No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música. No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música. No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música. No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música. No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música. No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música. No, tú sabes que esta canción está perfecta para la música.